Hola, romanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en la serie de Roma contra todos. Y en el capítulo anterior se nos olvidó, porque finalicé turno, y se nos olvidó atacar con este güey, con este coleguita, a este otro. Cosa que quiero hacer, y que estuve planteándome el temario de, bueno, muevo a este tío, no lo muevo, qué hacer, qué hacer. A ver, lo bueno es que este tío tiene, no va a poder hacer muchas cosas, este otro quiero perseguir aquí, y a lo mejor cargarnos ya a Masilia. Así que, ¿por qué no? Ya que este tampoco tiene muchas unidades, a este lo hemos saboteado un poquito, a lo mejor no llegan a Medlan. Con lo cual, yo creo que lo suyo, en principio, va a ser avanzar. No, espérate, loco. Espérate, que a este podíamos cambiarlo, ¿no? Servio Escápulo, Servio Escápulo, ¿quién es Servio Escápulo? Bueno, Servio Escápulo es buena gente, pero voy a fijarme un momentito en el EGNEO. El EGNEO tiene estratega y acción encubierta. ¿Y en qué nivel está el colegui este? No lo veo, ¿no? El nivel contraer pestaña de... ¡Hola, chaval, qué guapo! ¿Vale? Y el otro es... ¿Quién? El Escápulo. Bueno, el Escápulo es interesante, ¿no? El colega este es interesante también que se venga para acá, para intentar ganar un poquito de experiencia. Vamos a irnos hacia allí y gracias a esas unidades, pues vamos a poder reventar y partirle la carita a este desgraciado. Vamos a hacerlo automático, vamos a hacerlo equilibrado dentro de KB. Y, de hecho, nos lo cargamos del tirón, lo cual es fantabuloso porque queda eliminado el completo y no tenemos que perseguirlo ni nada. Vale, vamos a pillar unos 900 y esto, ojo, cuidado porque estamos a un pasito de reventar a los demás. La gran pregunta es, ¿intento terminar con estos? Yo creo que debería, ¿no? A ver, vamos a ponernos así a priori y vamos a intentar ir a por estos de acá. Bien. ¿Y este qué hace? Pues este lo que debería hacer es irse para acá. ¿En modo qué? En modo Rapid Duty. ¿Para qué? Para defender esto. Medlan, que por cierto, ya está bastante bien, con lo cual me da bastante confianza y seguridad el poder reventarlos. Vale, por otra parte, este tío también estaba aquí, está en modo fortificar. Son 9 unidades contra 6. Podríamos pillar 3. ¿Cuánto me cuesta? 900. Pero creo que podríamos acabar con ellos. Y luego pillar otro... No, lo que pasa es que me cuesta demasiado. No, en principio... En principio no. Vamos a ver qué unidades tiene, de todas formas. Porque tengo curiosidad, ¿vale? Así las conocemos, huimos y ya está. Vale, son 4 honderos realmente. ¿Podría pillar mercenarios y tal? Sí, pero bueno, aquí están estas unidades. Lo bueno de estas unidades es que no están pillando mercenarios... O sea, no están pillando unidades de Norella. Con lo cual está bien. ¿Podríamos largarnos hacia Medlan? Sí, podríamos. ¿Podríamos pillar a otro general? Sí, también podríamos pillar a otro general. Y luego tenemos al colega este que va a llegar aquí en un turno. Vale. Vale, vale, vale. Es que tenemos 10 unidades. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Estoy por cambiar a otro general aquí. Que me va a costar un dinero. O no. O igual no, ¿eh? Igual no, porque igual tenemos al colega este. Reunir ejército. Reclutar. Vamos a reclutarlo. Voy a darle... Me vas a dar algunas unidades que van a ser... Estas dos. No, mentira. La caballería sobre todo. O sea, estas tres. Y ya este se puede largar. Hacia aquí. Para darle un poquito más de unidades. Más que nada por asegurar, ¿vale? Que es lo que yo... Es lo que yo quiero. Este ya se puede largar. Ha mejorado cositas y demás. Pero bueno, tampoco sé. El colega este es Medulino Aquilino. Medulino Aquilino también es buena gente. También es buena gente el Medulino Aquilino. Bueno, lo desmovilizamos. Y a lo mejor lo pillamos con otro colegui. Aquí tenemos que pillar unidades. Sí o sí. Deberíamos pillar... Estas dos. Y así los reventamos. Los compañeros de Heracles. Y aquí estamos bien también. Aquí qué pasa. Podemos mejorar esto. Y podemos mejorar este es Medulino Metelo. Que es muy buena gente. Así que en algún momento creo que meteré lo de las Gravitas. Pero bueno. De momento no. De momento no. Finalizamos turnito. Esta chica ya la habíamos movido. Está todo bien. Estos tíos de aquí están robando un buen dinero. O sea que todo fabuloso. Aquí no podíamos hacer más nada. Pero lo haremos en el próximo turno. Así que vamos a ello. En el capítulo anterior, por cierto. Conquistamos Cartago como habéis visto. Y estamos manteniendo un poco las ciudades. Y si se alpina y tal. Vale. A este tío han hecho más o menos los mismos movimientos. Ojo. Cuidado con los Dalmatas y demás. Que se están ahí aliando mucho. Los Breucos. Y pueden salir al mar. Tecetano. Que quieren la paz también. Ya sabéis que estamos en guerra contra todos. De hecho vamos a fijar. Bueno lo que se viene. Menos mal que se viene nuestro general también. Libia. Claro. Ahora están intentando rodearnos. Bueno, bueno, bueno. Vale. Menos mal que no me han atacado. Porque creo que tenían. Bastante número. Tratado de paz de Cartago Nova. No queremos. Porque ya sabéis que estamos en guerra contra todos. Es nuestro objetivo. Y vamos a reclutar caballería. Va a ser mejor que sea más barato. Y nace un niño. Egneo Cornelio Atelo. Vámonos. Que bien. Por cierto. Este tío. Hay que reventarlo en algún momento. Sí. Pero la pregunta es. ¿Cuándo? La pregunta es. ¿Cuándo? A ver. Este quién es. Séptimo Agrícola. Séptimo Agrícola. Podríamos cambiarlo. Por otro. De hecho. Sería lo suyo. Cambiarlo por otro. Vamos a sustituirlo. Y como hemos puesto al Aquilino. Que es el nuevo. Pues vamos a contratarlo. Con esta de aquí. Lo contratamos. Y vamos a ver si podemos luchar. Tenemos. Hasta cuatro unidades para pillar. Yo creo que me los cargo. ¿No? Porque tenemos toda la guarnición. Con lo cual. Creo que le han liado. Bastante. Bastante. Poderoso. Vamos a hacer agresivo. Así nos lo cargamos al completo. Fuera de aquí. Asqueroso. Cartaginense. Y obtenemos. 888. Dineritos. Que nos llevamos. Vale. Aquí. Vamos a seguir pillando. Cositas. En principio. No sé si pillar. El foro público. U otra cosa. Esto cuesta 1500. Que es bastante. Pero creo que deberíamos. Y aquí. No había yo quitado los impuestos. ¿No? Porque soy imbécil. Pues. Pues problema. ¿No? Pues problemita. Vale. Por aquí tenemos que avanzar ya. Somos 8 contra 14. Yo creo que podríamos ganarlo. Yo creo que sí. De todas formas. Creo que tampoco llegan a por nosotros. Así que vamos a avanzar ya. Rapiduti. Con esta chica también. Y estos. No sé si quieren desembarcar. Si quieren desembarcar. Pues. Tiene pinta. Pero nos van a ocasionar. Un pequeño problema. ¿Querría ir yo a por este tío de aquí? Pues sí. Problema. Ah. Es un almirante. Es un almirante. Entonces vamos a cargar. Contra él. Vamos a jugarlo. Es que creía que eran unidades de. De infantería y tal. Y digo. Vale. Si les ataco van a huir. No me interesa. A ver cómo los ataco. Pero no. Son. Son embarcaciones. Con lo cual creen que me van a ganar. Vamos a ello. Vamos a liberar la batalla. Las cabezas de la hidra. Las cortaremos todas. De hecho no hace falta ni cortarlas. ¿No? Porque vuelven a aparecer. Si no. Las ahogaremos y ya está. Eh. Comenzamos despliegue. Venga. Vamos a ello. Lloviendo un poquito. Así vamos cambiando un poco el game. Y. Y. Vamos a poner estas unidades un poquito más. Acá. Bueno. De hecho realmente. Las que deberían. Aparecer un poquito más. Hacia adelante. Son estas. Por así decirlo. ¿No? Vale. Me gusta así. Vamos a comenzar. Y. Y. Vamos a darle rapiduti. Que esto va a ser una batalla bastante easi. Bastante easi. Vale. Vamos a ponerlo un poquito más lento ahora. Vamos a llevar estas unidades para acá. Aquí me están sobrando. Este también a por este. Eh. Vale. Estas dos a por esta. Esta a por esta. Genial. Estas para acá. Estos para acá. Incluso. Diría yo que este a por este y a por este. Porque son como más. Como más tochillos. ¿No? Vale. Vamos a darle un poquito más de velocity. Y. A ver que tal. Estos separan. Lo cual es genial. Fantástico. Este también parece que se para. Un poco. Vamos a intentar. Me lo he cargado ya del tirón. Perfecto. Pues vamos a dar la vuelta. Esos ya han sido destruidos. Vámonos para acá. Vamos a intentar quitarnos un poquito. Si se puede quitar. Parece que no. Vamos a atacar por aquí de nuevo. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos hacia detrás y hacia adelante. Vamos a irnos hacia adelante. Vamos a irnos hacia adelante. Y este hacia atrás. Vámonos. Y estos dos no hacen falta. Pero bueno. Por si acaso. Barco destruido. Madre mía. Barco destruidísimo. Barco destruidísimo también. Y barco destruidísimo. Finalizamos batalla. Y bastante EA. Bastante fácil. Como digo. Más que nada. Porque esto va de cargar. Y la EA. Por desgracia. Pues no carga mucho. También carga de vez en cuando. Pero. No lo hace bien. La verdad que la inteligencia. Artificial ahí. Deja muchísimo que desear. Ya lo deja también en las batallas terrestres. ¿No? Porque. Se. Hacen una pelota. ¿No? Se acumulan y tal. En vez de flanquear. E intentar rodear al enemigo. Pero. Es que tío. Esto también es bastante lamentable. En fin. Vamos a aprovechar. Ahora. Que no hay embarcación. Para. Que. Para irnos. Hacia aquí. Y hacer que el desgraciado este. Pues no pueda defender. Eh. O sea. Nosotros defendemos. Espérate. Que quiero ver. Que estamos. Al completo. De hecho. Un poquito más. Así. Ahí está. Porque podrían salir por aquí. También te digo. Vale. Yo creo que. Más o menos así. Por aquí. No deberían poder pasar. Y por aquí. Tienen que dar un. Una vuelta. Vale. Este está ya también. Así que. Ok. Pues todo esto. Bastante bien defendido. ¿No? Esto está en menos uno ahora. Ah. Tenemos que terminar. De pillar estas cositas. Que nos vendría bastante bien. Sobre todo. Para el orden público. Pero bueno. De momento estamos bien. A ver. Este desgraciado. Ay. Este desgraciado ya puede atacar aquí. Atacamos o qué. Nos los cargamos. Hombre. Pues sería lo suyo. Vamos a aprovecharlo. Esto además se hace. Se hace rapiduti. Así que venga. Lo aprovechamos. Y. Vamos. Bueno. Vamos a guardarlo por si acaso. Esto es un almirante. Este quién es. Es un general. Vale. Pero no tienen aquí al rey o algo. O qué pasa. General. Y almirante. Pues parece que no. Podríamos pillar también alguna unidad por aquí. Sí que podemos. Pero no nos interesa. Así que vamos a reventarlo. 53. 26. Vamos a ponernos en equilibrada. 53. Madre mía. Qué velocidad. Chavales. No sé si estaba esto en modo rápido. Unidades que se gastan muchísimo. Pero bueno. A ver. El objetivo era reventarlo. Lo malo. Esto de aquí tío. Que no nos lo hemos cargado entero. Joder. Pero bueno. Da igual. Está hecho. Vamos a demoler. Vamos a ver también qué es lo que tienen por aquí. Aquí demoler. Devoler. No me interesa el todo. No. Para nada. Me interesa mucho más ocupar. Vamos a ocupar. Y ya está. Vale. Y aquí me interesa. ¿Qué me interesa? Bueno. Esto lo primero es deshacerlo. Esto. Sería cambiarlo. No. Vamos a deshacerlo también. Esto. Vamos a cambiarlo. Y esto los impuestos. Vamos ganando 600. Pero es que va a estar muy negativo. Así que prefiero mantenerlo. Esto de aquí también va a ser obligado. Y prácticamente pues ya está. Pero lo bueno es eso. Lo bueno es que desmantelar, desmantelar. Hacer, hacer. Y técnicamente ya estaría. Vale. Podemos esperar un turno y luego reagrupar unidades. Creo que sería lo más lógico. Así que es lo que voy a hacer. Tenemos 900. Y este colega se mantiene. Vale. Lo bueno es que ahora aquí tienen 6 de comida. Me cago en todo. El otro es el que tenía 4. Bueno, pues vamos a irnos para acá. Vamos a irnos poquito a poco. Bueno, de hecho. No sé si deberíamos irnos más bien para esta zona. A mí me da que sí. A ver, teníamos al colega este. Que es nuestro dictador. Muy importante. Ah, que este estaba afuera. Bueno, espérate que estaba afuera. Menos mal que no me lo han liado. Menos mal que no me lo han liado. Venga, vamos para allá rapiduti. Y aquí lo que quiero hacer es lo siguiente. Primero voy a hacer un guardado. Por si acaso. Y vamos a llevar estas unidades y se las vamos a dar. Vale. Perfecto. Luego, este otro. Este otro debería empezar a pillar algunas unidades. Sí, ¿no? Tal vez el que debería pillar unidades podría ser... Podría ser este. Nos podemos poner aquí. Pero no sé si me podrán atacar bien o no. En parte sí. En parte no. Un poquito de caballería. Vienen todos estos. Se va a venir una batalla bastante gigantesca, creo yo. Claro, y aquí tampoco podemos abandonar, ¿no? Abandonar el sitio porque si no van a caer los de... Los helvecios. Así que importante reclutar un poquito más de unidades por aquí. Y además lo suyo sería pillar un poco de caballería aprovechando que... Que eso que la tenemos, ¿no? Vale, me gustaría sacar ya esas unidades de ahí realmente. Están costando un dinerito. Y estas otras, pues tenemos también la oportunidad de ir a por Tapso. Isofacto. Problema de ir a por Tapso es que nos van a poner muy negativo. Muy, muy negativo. Y además... Bueno, vamos a ver ahora la diplomacia. Mira, los arvernos ahora los conocemos. Vamos a declarar la guerra. Los pictones también se les unen. Chungo. Y también conozco a los eduos. Madre mía, tío. Declarar la guerra. Los carnutos también se les unen. Me cago en todo. Cuatro facciones más en guerra, ¿eh? Y con estas, cinco. Que esto además son molestos. Declarar la guerra. Pim, pam. Y los secuanos. Joder. Seis. En un momento, seis facciones más de las que me pongo en guerra. Vale, aquí la pregunta es... Intento pillar Tapso. No creo que sea tan interesante pillar Tapso, la verdad. Al menos no por el momento. Vamos a recuperarnos un poquito y a ver qué pasa. Este es medulino aquilino, el cual es buena gente y podemos potenciar. ¿Qué le vamos a potenciar? La grávitas E. Exacto, aquilino. Vale. Le mejoramos esto y le vamos a mejorar también en principio lo de comandante. Así obtenemos más grávitas. Más uno la autoridad. Tenemos muchísima autoridad. Acciones contra Astucia. Me da un poco igual. Pero venga, sí, ¿por qué no? Y luego por aquí más autoridad. Le podemos dar mucha más autoridad, pero es que la autoridad... La autoridad no está mal. Contra a facciones helénicas. Como que no es tan interesante. Vamos a darle más autoridad. Se vuelva loco de autoridad. Vale, ¿qué más? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Te falta? ¿Te falta? Vale, aquí estamos pillando los impuestos. No, pero ahora los vamos a empezar a pillar. Esto lo tenemos ya. Y de momento ahí se queda. Vamos a mantener un poquito los impuestos porque es que necesitamos el dinero. Problema. El orden público. Más problemas por aquí. La política. ¿Cómo está? Menos 23, menos 3, menos 12. Y esto está en 7 ya. Hay que empezar a reunir otros personajes políticos que sean Junia, Julia. De la Junia, por ejemplo, sería interesante. Pero ya veis lo que está costando el pillar gente nueva. El pillar gente nueva es un poco locuelo. Vale, vamos a ver un poquito lo que hay por aquí. Que nos da tiempo. Vale, aquí ya están empezando a pillar unidades. Y aquí el tema era que tenían 4, ¿no? Vale, podemos llegar a Recia. Y voy a ver... O sea, Coria. Que es donde están los Recios. Y vamos a ver si al hacer así se ponen menos 1. Ojalá. No, se ponen en menos 2. Lo cual es mejor todavía. Así que... Bueno, es que tienen... Bueno, bueno, bueno. Vale, necesito pillar unidades ya. Estoy reclutando algo. No estoy reclutando por aquí nada, tío. Quizás el muelle es lo que más sobra. También te digo que es de lo más baratito. Vale. Bueno, 900. Bueno es. Voy a ir full caballería a lo mejor, ¿no? Pillo full caballería. Es que también es verdad que cuestan luego más de mantener, ¿eh? Así que... Pero... Tienen muchas unidades. Cuatro unidades de caballería. Más una por aquí. Más otra por aquí. Sí, puede ser... Puede ser interesante de todas formas, ¿eh? Al final estos tienen caballería también. Vamos a aprovechar y vamos a pillar... Vamos a pillar la caballería, gente. Mientras tanto, la chiquilla esta se va a seguir moviendo. ¿Vale? Vamos a poner aquí contraespionaje para ganar un poquito de experiencia. Y en principio ya estaría. Vamos a finalizar turno y a ver qué ocurre. Madre mía. 1.600, 1.700 que no dan por trato de paz en lo que quieren. Ya les da igual recuperar cartagos. Quieren la paz. Y estos tíos se me acercan y eso... Sabías, colega. Lo sabía. Y eso desembarcan. Pero bueno, al menos he hecho que desembarquen en la parte derecha. Que es más interesante porque luego no van a poder huir de ahí. Con lo cual, bien. Breukos. Trato de paz. Contra oferta. Pim, pam. No, fuera. Los Breukos me atacan. De momento no. Y están en modo rapiduti. Vale, sí. Estos sí que me atacan. Pues esto obviamente hay que jugarlo. Y hay que intentar ganarlo. Tenemos buenas unidades. Tenemos uno de caballería. Tienen mucho proyectil. Pero solo son estos tíos. Con lo cual, bien. Además el rey es de genios. El cual es un lancero. Así que esto lo podremos defender bastante bien. Objetivo. Que estas unidades mueran lo menos posible. Para intentar ir luego a por las otras. Así que vamos a ello. Tenemos gran batalla por aquí. O una batalla bastante de número. Somos unos casi 3.000 contra 3.000. Y lo bueno es eso. Que aquí tenemos un buen cuello de botella. Y todo el rollo. Si no recuerdo mal. Tucídides. El autocontrol. El autocontrol. Es el componente principal. Vale. Vamos a ello. Venga, vamos, 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 vamos. Que le tengo ganas. Tengo ganas. Vale, sí. Esta es la zona. Qué bonito se ve el juego. Y lo que tengo que hacer es que estas unidades son las que tienen que morir. De hecho las voy a ir agrupando ya. Para. Saber así cuáles son. Vale, hasta el 5. Luego el 6 son las nuestras. Estas por aquí, estas por acá. Divide vencerás. Así que vamos a ir dividiendo y dividiendo. Perfecto. Aquí están las 10. Vale. Vienen todos por el mismo sitio de siempre. Por lo tanto vamos a poner esta unidad por aquí. Ahí está. Lo que tiene que hacer es resistir. Vale. A ver. A ver si lo puedo colocar bien. Sería interesante colocarlo bien. Perfecto. Luego el 2. Vamos a colocar uno por aquí. Y yo creo que con esa unidad estará bien. Creo yo. Y los otros 3 los vamos a ir colocando por aquí. Vamos a colocarlo así y así. Y así. Vale. Yo creo que más o menos estará bien. Yo creo. Vale. Bien. Vale. Me faltan todos los demás. El 4. El 4 lo vamos a poner pues por aquí. El 5 también lo vamos a poner por aquí. Y la caballería esta. La vamos a poner. De hecho la caballería la vamos a poner con el general. Así. Para que estas unidades estén un poquito diferentes. Esta otra por aquí. Porque tiene que ir por detrás a reventar a todo Kiski. Y. ¿Quién más queda? Pues quedan todas estas unidades que van locas. Se van a poner por aquí. Estas otras también. Y el 10. Es verdad que se va a poner un poquito más. En esta zona. ¿Para qué? Para intentar apoyar estas unidades y estas otras. Prácticamente. El general y la caballería por aquí también. Y ya está. Vamos a darle rápido tía esto. Vamos a movernos un poquito más. Hacia delante. Y hacia atrás. Vale. Por aquí ya empezamos a disparar. Más o menos. Vale. Por aquí también estamos disparando. Nos están reventando un poquito. Pero bueno. Son honderos. Así que dentro de lo que cabe tampoco pasa nada. Y por aquí empezamos también a disparar. Si podemos. Podemos o no podemos disparar. Apenas podemos disparar. Porque están los hombres aquí encima. Pero bueno. Estaría bueno. Que pudieran disparar algo. Aquí ya están cargando. Perfecto. Y estas unidades de momento tranquilitas. Ya están viniendo todos. Están viniendo la verdad que bastante rápido. Más de lo que pensaba. Así que. Vamos a ello. Vamos a ello. Vámonos. Vámonos con el 8. Para acá. Y que más queda por aquí. El 7 por supuesto. Que se van a venir por aquí. Y el 9. Que también se van a venir por aquí. Estupendísimo. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Muy bien. Vamos con el 8 por aquí. En principio. Estas unidades son honderos también. Y estos se van a poner un poquito en modo textudo. Que no textudo. Vale. Estas unidades creo que se van a terminar avanzando por esta parte. Más que por aquí. Y estos se van a colocar más. Así también. Los hombres están viniendo. Vale. El 7 se va a venir para acá. El 9 también se va a venir para acá. Y el 5 se va a venir por aquí. Vale. Vamos a ir avanzando. Poco a poco. Esta unidad ya se puede recolocar de nuevo. Y esta unidad pues diría que... De hecho es bastante importante... Que carguen. Es bastante importante que carguen. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Vamos a potenciar. Joder. Se ha quedado pillado tío. Ya se ha quedado bugueada una... Una unidad de mierda. Vale. Vamos a... Avanzar por... Joder colega. Vale. Ahí estamos atacando. Vale. Aquí tranquilidad. Por aquí vamos a atacar también. Aquí estamos disparando. Es que no podemos ni disparar colega. Así. Vamos a movernos. Y vamos a movernos también por aquí. Vale. Estas unidades... Para acá en principio. Ah, mira. Esta... Esta unidad ya ha vuelto. Bien. Eso es bueno. Se va a quedar por aquí. Tranquilita. Y aquí a disparar a todos. Vale. Por aquí ya estamos reventando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sé si estas unidades... Mira. Sí. Estas unidades se van a venir ya por estos. Y aquí estamos ya reventando. Bien. 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 Vaya reventada. Ah, por esta caballería. Aquí los mantenemos. Aquí estamos disparando a tope. Aquí... Bueno. Estamos bien también. Vamos a reventar ya. Por ahí. Y aquí estamos disparando a tope también. Vale. Vamos a intentar matar al general. Que creo yo que sería más lo suyo. Vale. Así que venga. Vamos a colocarlo también por aquí. Para poder disparar un poquito con todo. Y bueno. Pues prácticamente hecho. Vale. Estas unidades ya han terminado. Vamos a potenciar a estas otras. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. ¿Y cómo va esta? A ver cuándo se ha quedado sin munición de aquí. Esta. Pues venga. Esto es para acá. Y a por esto. Y a por esto ya. Que se van. Estas unidades bien. Estas otras unidades vamos a colocar. Pues por aquí. Y seguimos disparando. Que se ha quedado sin munición. Y estos ya están también. Ok. Ok, Mackey. Ah, mira. Mira estos. Estos que graciosos, ¿no? Vale. ¿Dónde está nuestro general? Nuestro general está por aquí. Vamos a por estos ya. A ver. Y estos son seis honderos, ¿no? Vale, pues vamos a por esto. Y esta unidad por esto. Sin problema, ¿no? Sin problema. Bien. Entramos ahí con todo. Estas unidades ya pueden cargar por aquí. Vamos a ello. Vamos a ello también cargando por aquí. Esta unidad también va a cargar por acá. Y esta unidad, pues... A cargar también por aquí, ¿no? Es que no hay mucho más. Esto lo reventamos rápido. Y estas unidades aquí a disparar. Un poquitín. Ok. Nuestro general. ¿Cómo va? Tres unidades por ahí. Vamos a por estos de acá y luego volvemos. Y esta unidad es lo mismo, ¿no? Esta unidad ya ha terminado. Así que también puede venirse para acá. Esta unidad es súper importante que se coloquen por aquí. Y estos también. Y esta unidad, de momento, puede seguir disparando. Va a ser que van a su rollo, ¿no? Vamos a intentar disparar por aquí. Por ejemplo. Aquí vamos a intentar aguantarlo también. A ver cómo lo hacemos. A llevar estas unidades ya para acá. Por aquí, compañero. Por ahí, compañero. Vamos a llevar la caballería ya por estos. De hecho, estos que vayan ya para acá. Y estas unidades de momento, por aquí, tranquilitos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, pero estos siguen teniendo munición. Estoy por echar hacia atrás un poquito. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Bueno, pues nada. A ver, estas unidades, pues, por aquí. Yo que sé, por hacer algo. Y estas unidades se van a adelantar un poquitín. Pero vamos, lo dicho. También por hacer algo. El general que ya está ahí intentando matarlos. Y estas unidades para acá, rapidutis. Que lo que tienen que hacer es... Vamos a darle un poquito más de rapidez a esto. Estas unidades que están ya todas... Lista de papeles. Estos siguen luchando. Vale, ok, ok, ok. Vale, vale. Y vale. Perfecto. Vamos a llevar estas unidades para acá. Que están más... Están menos desgastadas. Y... Bueno, pues nada menos ya estaría. Ahora empiezan a ir por el otro lado. Voy a ponernos por aquí, por si acaso. Y bastante, bastante bien, ¿no? Por aquí estamos disparando. Tal, tal, tal. Pues nada. Terminamos de matarlos a todos. 46. Venga, vamos, 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 vamos. Irán bajando bastante en número. Ahí está. Y prácticamente he hecho esto. Por lo tanto, solo quedan estos dos. ¿Y quién más? Y ya está, ¿no? Pues he hecho. Batalla completada, tío. Bastante bien. Finalizamos victoria decisiva. Y, como veis, completamente destruido el ejército. Lo cual es fantástico. Porque nos quitamos ya a un enemigo de encima. Otra victoria como esta. Y estaremos acabados. ¿Cómo? 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 No lo entiendo del todo. Toma. En toda la sien. Es que ha sido demoledora, ¿no? Ha sido demoledora. De momento tenemos bastante superioridad. Gracias a los Astat y demás unidades aquí defendiendo. Sobre todo Patavio. Vamos a liberarlo. 1.400 que nos llevamos. Y lo bueno es que ahora estamos más tranquilos, ¿no? Dentro de lo que caben los ecuanos. 990 y tal. Y creo que mis unidades tampoco... Calla, calla. Creo que mis unidades también están dentro que cabe bien, ¿no? Las de guarnición. Prioridades marciales. Instrucción de infantería. Sin duda alguna. Vale. Por cierto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Tenemos para pillar a uno. Creo que debería pillarlo. Porque somos 8 contra... Este está tocado. 8, o sea, 9 contra 14. Creo que debería, ¿eh? Creo que debería. Bueno, también tengo a este colega. La putada es que van a poder... O sea, es que qué putadón. Vale, aquí tenemos que pillar a un general, ¿vale? Eso es obligatorio. ¿Puedo pillarlo? Sí. La pregunta es... ¿A quién cojones pillo? A ver, ahora que tengo dinero, puedo pillar a uno nuevo. Por ejemplo, al junio. Al junio, ¿vale? Vamos a reunir un ejército. Vamos a reunir como este. Se va a quedar por aquí. Y vamos a ver el junio este. ¿Quién cojones es? Aquí está. Vale. Pues este tío es xenófobo. Por lo cual no me interesa en absoluto. Debería morir. Debería morir. Es que este tío es un mierda. Bueno, para matarlo... ...hago que sea de los nuestros, ¿sabes? También podríamos casarlo y entonces tendríamos una tía que la cual luego podríamos casar. Eso también. Pero claro, ¿cuánto cuesta el casamiento? 500. Y de momento no puede ni siquiera por la edad. Creo. Es demasiado baja, ¿no? Las grávitas también. O sea que... Imagínate. Este es un mierda. Lo bueno. Que tiene autoridad 2 y tiene 5 de astucia. Eso puede ser... Eso puede ser interesante. Y no había la posibilidad de pillar astucia o algo así. No, ¿no? Sí. Uno de astucia. Pero uno de astucia solo. 3 más 1 son 4. Y la astucia solamente está aquí en esta parte, ¿no? O el colega este, por ejemplo, el... Este tío, a lo mejor. Autoridad astucia. Sí, la astucia parece que está en la parte izquierda todo el rato, ¿no? Vale. Curioso. Curioso, curioso. Vale. Este tío habría que ascenderlo. Vamos a ascenderlo ya porque tenemos el dinero. Pero este otro nos cuesta 1000, así que no. Este 1000 también. A esta nos cuesta 600, pero creo que no es interesante dentro que cabe. Y este también, ¿no? Es gratis, ¿vale? Y otro más. No, pero sí que podemos cazarlo. Podríamos cazarlo y sería interesante realmente cazar a todo el mundo. Vale, eso es muy interesante para tener un poquito más de niños y demás. Este tiene 6 y 4, ok. Este sí que podría pillar astucia. Este sí que podría pillar astucia. Vamos a pillar ya esto de aquí. La vamos a cazar. Estupendo. Aquí tenemos a una nueva. ¿Cuál es la nueva, entonces? Aquí abajo. Terencia Costa. Vale, vamos a ascenderla también. Total. Y a ver qué hacemos. A ver, el marido brutal. Me más uno a los disturbios de esclavos. Pero bueno, es lo que hay. Esto de aquí. Esposa rica. Bueno, me da igual, la verdad. Ahora mismo. ¿Qué más podemos hacer aquí de intrigas? 3000 y pico. Madre mía, qué locura. Qué locura. Vale, esto está bien. Esto está bien. También 3800. Se les ha ido la olla. Eso que por mejorar a las otras. También me suben el precio. Pues vaya locura. Bien, a este tío es al que yo quiero cambiar. Este solo tiene 2 de autoridad. O sea que con tener 4. Por ejemplo, este de aquí ya podría hacerlo. Me pasa que está el mando. Tiene 14 también te digo. Está el mando. ¿Dónde está el mando? Aquí. Vale, pues conforme pase el tiempo a lo mejor consigue un poquito más de gravitas y tal. Lo que pasa es que tendríamos que esperar mucho tiempo. Así que lo suyo a lo mejor sería que el colega este, el servio tal. Vale, o este o este. ¿Cuál de los dos? Vale, este es. O sea, este tiene esto de aquí. ¿Vale? ¿Y dónde está el colegui? Está en esta parte. Vale, y además deberíamos retirarlo. Con lo cual vamos a modificarlo. Vamos a cambiarlo. Que es un general. Que es el escápulo. ¿Vale? Y vamos a sustituirlo. La pregunta es. Mira esto lo que cuesta. Mira lo que cuesta ya el julio este. Bueno, los julios no nos interesan. Así que pillaríamos a quién. Al Tulo. El Tulo es interesantísimo. Al Pictor. Quinto Pictor. Quinto Pictor es que también es muy interesante. Son todos interesantes. Vamos a contratar a este tío entonces. Y ya está. Perfecto. Este ahora. Pues está de viaje. Porque está volviendo. Y lo importante aquí es. ¿Qué? ¿Qué era lo importante aquí? Nada, ¿no? En verdad. Más cinco de armadura. Bueno, el cinco de armadura lo podemos quitar por uno de astucia. ¿Se lo damos? Se lo vamos a dar. Total. Por si acaso, ¿no? No vaya a ser que ocurra algo. Y a este tío pues lo hacemos de nuestra familia. Y yo creo que eso puede estar bien. Más que nada porque es xenófobo y no nos interesa. Que tampoco nos importa tanto, ¿eh? Pero es por encontrar a alguien mejor. Y por tener más peña de nuestra familia. Porque así, fijaos que mira la influencia que estamos obteniendo. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque gracias a eso. Tenemos. Fíjate. Tenemos como la James Cornelia. Que es lo que somos nosotros. Pues estos de aquí. Eso sí, la Cisalpina creo que vamos a tener que. Que, o sea, que reconquistarla. Por desgracia. Y yo creo que sería lo mejor la Cisalpina. Es que creo que son los mejores. Porque la Papiria es que apenas tienen líderes. Que también te digo que los Junios tampoco tienen muchos líderes. Lo que pasa es que los Junios son agricultores, tradicionalistas y subversivos. En esta ocasión, ¿no? Pero tienen dos cosas que son muy buenas. Así que deberíamos, sobre todo a largo plazo. Deberíamos mantener tanto a los Julios como a los Junios. Y a los Papirios eliminarlos en algún momento. Me quedan ya seis turnos. Y de momento no está esto tan mal. Pero lo dicho, los Papirios hay que eliminarlos. Para ello tendremos que... Necesitaremos pillar un gran ejército por esta parte. Y prácticamente eso. Prácticamente eso. Genua. Tenemos nivel dos. Tal. Es complicado, ¿eh? Es complicadete. Vale, por otra parte. Aquí sí que podemos atacar también a los de Recia. Que tienen caballería a saco. Pero técnicamente yo también tengo bastante caballería por aquí. Este tiene un montonazo de basura. Ba, 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 basura. Vale, y estos son los Noros. Los Dálmatas ahora han ido por tierra en vez de por mar hacia Arimino, por así decirlo. Y no sé realmente qué hacer aquí tampoco. Porque yo creo que realmente Patavio se podría hasta casi que defender solo, ¿no? Pero... Pero por si acaso no. Por si acaso no. Mantenemos un poquito de caballería. Deberíamos mantener un poquito de caballería. Y... Y quitar algunas unidades. Por ejemplo, voy a quitar estas, estas y estas. Te voy a dar otro de caballería. Tres y dos, cinco. Y yo creo que así vamos bastante bien. Vamos a ponernos como que por aquí. Y con estas unidades vamos a ver si podemos al menos atacarle o jugarlo. Le atacamos, así que vamos a hacerlo automáticamente. Vamos a guardar por si acaso. Pero mi objetivo sería hacerlo automáticamente. Más que nada por no... Es que claro, por no jugarlo, pero... Bien, me lo cargo. Pero iba a decir, pero es que a lo mejor huye ni todo el rollo. Pero no, ha salido bien. Obtenemos un poquito de dinero. Y nos largamos. Esta unidad lo malo es que se queda ahí. Pero tampoco pasa tanto. Me voy a poner aquí. Y me voy a poner en modo fortificar. Esto está en menos 18. Lo cual es bastante chungo. Vamos a tener que quitar un poco los impuestos. Pero si quitamos los impuestos ya veis lo que está ocurriendo aquí. La lía, la lía, la lía, la lía. Esto va a tardar bastantes turnos todavía en obtener el excedente que necesito. Pero claro. Son 600. Y esto me da... 5 buff. A la larga va a estar bien. El tema es que a la larga va a estar bastante bien porque voy a obtener aquí siempre dinerito y todo el rollo. Además en el siguiente turno seguramente ponga esto otra vez los impuestos. Aquí de momento es que estamos bastante males. Pero es que lo tenemos que mantener así. Porque me da bastante respeto. De hecho yo quitaría las barracas manipulares antes que el campo de Marte. Quizás. Quizás, quizás, quizás. Pero bueno, al momento vamos bien. No podemos pillar ni nada de nada. Y este se tiene que quedar aquí. Y el problema es que puede pillar todos estos mercenarios. Y eso me asusta bastante. Vale. Lo bueno en parte. Que vamos a irnos hasta aquí rapiduti. A lo mejor pierdo Grundy si no con la tontería. Así, perfecto. Y nos lo cargamos. Genial. Vamos a hacerlo agresivo. Hasta luego. Y mil y pico que nos llevamos. Está muy, pero que muy bien. Vale. Esta se va a ir para acá. Rapiduti. Y este otro pues también debería irse rapiduti hacia aquí. De hecho creo que no sé si dividir o cambiarnos algo. Todo esto está bien. O irnos hacia aquí. Hacia Masilia. Masilia que intente ir a Genua. Bueno, que intente ir al que quiera. Vamos a avanzar un poco y ya está. El general por cierto está reventadísimo. Habría que modificarlo también. Este es el lurco. Vale. No me interesa tal. Y este de aquí también está reventadísimo. Loco. Ah, vale. No. Era el mismo. Ok. Y este es el buteo. Que también es buena gente. Buteo que no buceo. Me da mucho respeto, tío. Porque mira los que son aquí. Lo bueno es que ya tengo aquí en Brondition el carpintero de Rivera. O sea, tenemos tres unidades decentes. Pero me dan bastante, bastante respeticio. Debería pillar aquí otra fuerza sin duda. Junia o Julia. Creo que era Julia, ¿no? No, Junia. Junia. Vale, vamos a pillar otra Junia. A ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte. El problema es el caro. Lo caro que son. Ah, no. Se me ha ido la olla. Vale. Pues séptimo agrícola. Por ejemplo. El quinto Pictor. El Pictor. Ay, no. No puedo reclutar más ejércitos. Pues. Pues nada. Vamos a intentar pillar un poquito de unidades. Que además ahora están como más baraticias. Menos 50. Menos 34. Vamos a poner aquí los impuestos. Porque estos van a estar mejores. Y además me da más dinero. Así que. Así que. Lo dicho. Aquí estamos pillando todas las unidades que hacen falta. Y por aquí deberíamos pillar alguna más. O algo. Este puede pillar algo. Sí. 500. Me cuesta demasiado. Bueno. 500. Pero ya es un poquito más barato. Ay, no. Este no puede pillar unidades. Cierto. Y este de aquí. Este de aquí. Estaría bien que se recontara un poco. ¿No? En el siguiente turno quizás. Vale. Aquí se están haciendo. Aquí de momento. Bien. Bien. Vale. Pues vamos a pillar. Una más. Quizás me estoy pasando. De momento no vamos a pillar ninguna. Vamos a finalizar turno. Ta, 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 ta. Vale. Pues la chica. Mierda. Joder. Vale. Voy a cargar, gente. Joder. Me cago en panini, tío. A ver. Se me había olvidado mover a la chiquilla esta. Chiquilla que por cierto. Sí que podría hacer algo aquí. Así que en principio nos vamos a mover un... Bueno. En verdad está bien. Está bien como está. En verdad está bien como está. Creo yo o no. No lo sé. Vamos a mover... Vamos a moverla un poquito y ya está. Pero un poquito solo. Vamos a finalizar turno. Más que nada porque si me pillan brundisium. Puedo llevar a la chica para acá. Y robarles comida y todo el rollo. Pillar un ejército en cosenza. Y tal. Pero a ver. Lo importante sería... Atenas. Lo importante sería bien. Que Epiro no me atacase. Así que eso lo hemos conseguido. Masecilos. Ok. Cuidado con los masecilos. Vale. Y no se lo voy a... Joder. El duos. Este al final. La guerra contra todos. Significa que todas las facciones. Que tienen su propio ejército. Y van creando y generando dinero. Y tal, tal, tal. Pues al final. ¿Qué es lo que pasa? Pues que me revientan. Trata de paz. Tengo pesado. Propósito económico. Pues vamos a pillar industria. Que es lo que más tenemos. El comercio va a ser complicado. Ya que no comerciamos con nadie. Investigación completada. Asentamiento portuario. Ha fracasado en la misión de la construcción. Vale. Pero teníamos otra. Si no me equivoco. Por aquí. Recluta un ejército ingenuo. Nos daban 500 y nos daban llamada a las armas. Lo cual puede ser bastante interesante también. Tenemos 3000 solo. Y vamos perdiendo 500. O sea que tenemos 2500 por turno. En principio. Vale. Cosensa. Podemos hacer ahí cositas. Aquí ya hemos reclutado lo que teníamos que reclutar. Con lo cual a esta desgraciado. Nos lo deberíamos. Nos lo cargamos. O no nos lo cargamos. Nos lo cargamos. No. Perfecto. Pues venga. Agresivo. Hasta luego. Obtenemos otro poquito de dinero. Y genial. Dentro que cabe. Vale. ¿Qué pasa con estas unidades? Pues que son unidades que no quiero realmente. O sea. Estas unidades me sobran. La pregunta es. ¿Las elimino directamente? ¿O me los llevo hacia aquí? ¿O hacia aquí? Pues en principio me los llevo hacia aquí. Vale. Esta de todas formas. Como no estoy atacando aquí. No puedo hacer otra cosa. Así que yo confío. Yo así a priori confío. Vámonos para acá. Con esta otra loca. Así, 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 así. Podemos llegar hasta aquí. Vale. O hasta aquí. Ok. Como no llegamos a ningún sitio. Vamos a ponernos en contra de espionaje de ese raro. Este otro. Vamos a mejorar aquí. ¿Este quién es? Es el fundano. Fundano. ¿Quién cojones es? Fundano no lo conozco. De nuestra familia el fundano. No lo tengo seleccionado, tío. ¿O qué? No, no lo tengo, ¿no? Es este de aquí, ¿no? No. Es este otro rubio. Es este otro rubio. Vale. Este es uno nuevo que he pillado. Este es de la Jens Junia. Y no lo tengo aquí apuntado. ¿Por qué no lo he apuntado, gente? Política tal. Vale. ¿Y qué tiene? Ah. Que este desgraciado. Es el xenófobo. Vale, vale, vale. A este es el que tenía yo que quitar, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Que para eso está este tío. Para seducir al colega este. Vamos a seducirlo. Y vamos a ello. Bimba. Hecho. Vale. Ya lo tenemos aquí. Y podemos casarlo en un futuro. De momento, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer estratega. Y por aquí, más todos a la moral. Más todos a la moral. Más uno al liderar. Yo creo que es interesante porque el... Ah, no. El líder. A la autoridad, ¿no? ¿He leído bien o no? Sí, la autoridad. Que tiene dos solo el pobre. Autoridad. Mira, pues un poquito más de autoridad. Cinco de armadura. Cinco de armadura todas. Cinco de infantería cuerpo al cuerpo. Vale. Pues un poquito más de armadura. A todas las unidades. Vale. En principio está bien. Esto también. Este también. Y este también. A este habría que mejorarlo así. Pero de momento tiene 19. Así que en el turno siguiente. Y en principio ya está. Vale. Tenemos 3600. Aquí podemos ampliar esto. La pregunta es, ¿dónde lo amplío? ¿Lo amplío en Lilibea o lo amplío en Cosenza? Vale. Lo importante aquí es que en Cosenza podríamos hacer cultivos y sin problema. Y en Lilibea podríamos hacer unas barracas de estas, un campo de Marte, con lo cual estaría todo más tranquilito y tal. Pero yo creo que con Cosenza sería lo mejor y pillar un poquito más de comida y gas. Pablo, ¿de verdad quieren más comida? Un poquito. Vale. Un poquito más por lo que pueda ocurrir. Aquí estábamos con los impuestos puestos. Eso sí, en menos cuatro. Que no menos cuarto. Así que vamos a... ¿Qué cojones? Vale. Estamos cinco turnos para tal. Y esto lo ganamos. La pregunta es... ¿Me interesa...? No, esto lo tendríamos que jugar nosotros. ¿Vale? Esto lo jugaríamos nosotros porque es que no merece la pena. Además... Es que tenemos estas unidades. Es que no. Es que obviamente tenemos que jugarlo porque nos han bloqueado la construcción. Así que... Importante. Por otra parte. Aquí cómo va. Coria. Se han largado, ¿no? Tiene pinta. Autoduro también tiene pinta de que se han largado. Vale. ¿Qué hay en Coria? Bueno, en Coria las unidades están enteras. No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? No están enteras. Los estoy saqueando y todo el rollo. Ah. Ya tienen dos de comida porque han cambiado. Y han construido. O sea que en el siguiente turno se van a recuperar. Y estos me dan exactamente igual. Vale. Pues ¿Qué sería lo importante aquí? Lo importante sería quitar ya a esta chica. Porque ya no es importante. Exacto. Ya no es importante. Así que vamos a ver. Vamos a investigar por aquí. Vamos a ver también. No tan rápido, por favor. Vamos a ver también si estamos en guerra contra otra facción disponible. Parece que no. Y la pregunta es... Que no sé dónde están. Vale. Aquí hay uno de Recia. Que apenas... Apenas está... Además es el rey. Que es el que nos interesa matar. Lo bueno es que por aquí no va a venir nadie. Hacia Medlan. Lo malo es que esto lo estamos... Tal. Y luego este otro que me quiero quitar de aquí. Y este está robando. Que es un pringado de cuidado. Vale. A este tío habría que matarlo también. ¿Cómo lo matamos? No podemos matarlo. Porque... No podemos. Tiene muchas unidades. Lo bueno es que apenas tendrá proyectil. Si acaso uno. Y creo que incluso podríamos meternos nosotros por aquí. Y ponernos en modo... En modo fortificar. ¿Cuánto estamos pagando por este ejército? 100, 100. Vale. Pues somos 8 unidades. Cada una es 100. Prácticamente de media. 800. Este ejército. Por quedarse ahí. Luego este otro. ¿Este quién es? El neo-especiano. Vale. Vamos a darle... Esto de aquí. A este colega. ¿Este quién es? Por cierto. No lo sé. Pero bueno. Así. Y este es el medulino metelo. Este podría morir. O sea. Me gustaría que no. Pero... Como poder. Podría morir. Además tiene el rango 3. O sea que no está nada mal. Vale. Vamos a ponernos así. Creo que lo suyo sería atacar ya esto. Coria. Son 7 unidades. Son basurilla y tal. El problema son las de aquí. Y claro. Luego que hacer en Coria. Creo que destruirlo todo sería lo suyo. ¿No? Lo óptimo. Lo óptimo. Prime. Vale. Creo que lo suyo sería jugarlo. ¿Eh? Y pillar un poquito de mercenario. Vamos a pillar esto. Esto. Contratamos. Pim pam. Y vamos a por ellos. Porque... Creo que si yo lo juego. Vamos a perder menos unidades. De hecho lo que me interesa sería perder a los guerreros estos. Así que... Vamos a ello. Vamos a jugarlo ya va. Ya sabéis que no me gusta jugar este tipo de batallas tan, 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 tan simples. Pero bueno. Hay que jugarla porque si no se nos puede liar. Luego tendremos la otra batalla. Aunque no sé si iba a dar tiempo porque ya llevamos una horita. Vamos a comenzar el despliegue. Y es una zona bastante curiosa. Vale. No tenían caballería, ¿no? Que yo sepa. No lo sé. Pero bueno. Vamos a echarnos un poquito para atrás. Y vamos a ir a lo loco con estas unidades. O sea. Vamos a ir tal cual. Vamos a ir así. Vamos a agruparlas. Agrupamos. Agrupamos al general. Vamos a ir con estas unidades también por aquí. Agrupamos. Y luego estas otras van a ir un poquito más por la retaguardia. Y agrupamos. La caballería, en parte, también podemos ir por aquí. Y en principio ya está. Muy bien. Pues ya estaría. Vale. Entiendo que... Entiendo que estas unidades deberían estar un poquito escondidas. Pero bueno. Vamos a avanzar un poquito. También. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a avanzar ya por aquí. Vamos a ir avanzando también por aquí. Con el general también. Y las otras unidades también las estamos avanzando. Vamos a atacar ya a esta escoria. Esta unidad creo que se va a ir más por aquí. Y estas otras más por aquí. Perfecto. Estos por aquí. Estos por aquí. Vamos a potenciar a estos si podemos. Por aquí estas unidades. Bien. Aquí tenemos un poquito de caballería ligera. Vale. Vamos a ir avanzando por aquí tranquilamente. Vamos a llevar también dos unidades por aquí ya. Ahí está. Las otras podemos ir a por estos. Además aquí tienen proyectil. Sí. Me interesa ir ya para allá. Vamos a atacar ya por aquí. Vamos a atacar por aquí. Vamos a atacar por aquí detrás. Vamos a atacar por aquí. Vale. Ahí atacamos bien. Vamos a irnos por aquí. Yo que sé. Total. Aquí ya lo hemos reventado. Muy bien, el general no estaba por aquí Está aquí, el colega Vale, estas unidades ya están también por acá Aquí hay más caballería Curioso Vamos a por esto Vamos para acá Y a por ellos Vale, pues de momento Esto está hecho ya Vamos a cargar por aquí Vamos a cargar por aquí También, vamos a cargar por aquí Sin proyectil Y todo esto pues ya está Este colega se va a venir para acá Y este colega Por aquí Vale, vamos a venirnos por acá también Vamos a disparar aquí Estas unidades ya están Vale, fuera Estos por aquí también Que van a ponerse a disparar A saco paco Y esta unidad por aquí Venga A ver si nos cargamos al general Y bueno, esto es Esto es una masacre Esto es una masacre Abandonamos batalla Finalizamos Y a ver que ha ocurrido Aquí hemos perdido solo a 176 De los cuales La mayoría habrán sido estos dos Fijaos que las demás unidades están bastante bien La caballería también Se ha salvado bastante Así que guay Era el objetivo Si lo hubiese hecho automático Seguramente que hubiese pasado Que me habrían eliminado bastante más Las unidades Y sobre todo la caballería Y por supuesto Estas unidades no habrían Apenas recibido bajas Cosa que me interesaba Para luego no pagar tanto Por ellas Aunque creo que son más o menos baratas De mantener Vale, Coria Me interesa Como digo El demoler Demoler creo que es lo más interesante Para el orden público Y número de dictos Que se pueden promulgar por turno Esto es muy Muy clave Espérate Que no me he enterado del todo bien Ah, vale Creía que por un momento Podía pillar más dignatario Digo ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Este tío está Ahora perdiendo unidades Así que nos atacará El próximo turno No puede pillar mercenarios Pero Yo Sí Bueno, yo sí Yo no sé lo que puedo pillar Pero este tío Lo vamos a eliminar Que nos cuesta Dinerito Cientos ¿Vale? No merece la pena Para eso pillo Un mercenario LOL Para eso pillo Un mercenario de nuevo Claro Un mercenario Nuevo Quiero decir No me interesa Así que nada Y por aquí de momento También nada Vamos a intentar Pillar aquí Me gustaría pillar Muchísimas unidades Tal que así ¿No? Lo que pasa es que aquí también tenemos No podemos hacer tantas cosas Gente Tenemos primero que consolidar Coria Para el próximo capítulo Y no nos va a dar tiempo Ya llevo una hora y diez Y no nos va a dar tiempo De hacer todo lo que yo quiero Vale Esto tampoco podría hacerlo En principio Lo cual mejoró Va Pero en fin Es lo que hay Eh Esta chica Esta chica De momento Nada Podemos ir a Norella A ver que pasa Vamos a ir para allá ¿No? Vamos a ir ya Llegando para acá Por cierto Aquí al pillar Coria Conoceremos más cosas ¿No? Sí A los marcómanos Claro Al pillar Recia No Sí Al pillar esta parte Como veis Estamos al lado De los marcómanos Con lo cual Los conocimos Eh Declarar la guerra Lo bueno es que no se les une nadie Mejor También te digo Estamos en guerra Contra prácticamente Todo el mundo Así que es normal Que ya no se les une En guerra a nadie Tío Es que mira Estamos en guerra Contra muchísimas Muchísimas Facciones Yo no sé cuántas Ya Aquí esta batalla Nada tenemos que hacer Pero va a ser larga Así que lo haremos En el próximo capítulo Y por lo demás Me gustaría dejar Más o menos preparado Esto ya lo tenemos así Esto está en más Cinco Esto está en cero Pero habría que Crear un edicto Yo creo Y de momento La Joder De momento Lo que vendría Haciendo la No llegamos Tío Bueno en general O sea No me interesa Tampoco llegar O sea Podríamos llegar Seguramente Si hago así Y luego pillo Este de navegante Pues podríamos llegar Pero Como digo Creo que no nos interesa Tanto Voy a llevar Estas unidades Para allá Y voy a llevar También estas unidades Para allá En modo rapidote Es lo último Ya que Vamos a hacer A ver Este es Marco Lurco Marco Lurco Es de los nuestros No mentira Este La papiria Más importante Entonces Al menos Por el momento Y Este colega Es Furio Buteo Que es el de La Jenshul Y tal Que además Está bastante mejor Con lo cual Tu salte Un momentito Tu te vienes Para acá Y tu le vas a dar Unidades ¿Cuáles? Le vas a dar Todas Que además Puedes Vamos a eliminar Esto Y ya está Y aquí Pues Tenemos una Burrada De unidades Pero bueno Las eliminaremos Para el próximo turno Imagino Es que Fíjate Lo que estaríamos Gastando aquí Ciento O sea Son 60 Y somos 10 y 15 15 por 60 Que es lo mismo Que Que 30 por ¿Cómo? Espérate Que me he liado Pues no No lo sé Da igual Muchos Me estoy gastando aquí Un montón De hecho Lo podemos ver rápido Que no tengo ganas De De hacer cálculos Mantenimiento de flota 1300 O sea 1300 Que me estoy Comiendo Y 8000 ¿No? No 6800 En fin En total 8000 6800 Del ejército Que es una locura Tío O sea Hay que empezar A eliminar unidad Claro Pero es que No puedo eliminar unidad No puedo eliminar A este ejército Del completo Que me estaré Gastando 2000 Pavos Porque lo necesito Para defender Este Lo necesito Para defender Y no solo Para defender Sino para atacar Norella Nos interesaría Atacar Norella También Por cierto Hemos pillado Coria Vale Lo ves También este Los nuestros También es Este De la James Cornelia ¿Por qué? Porque como tenemos Ahora Tanto Tanto Poder Tanto gobierno Pues eso es Buenísimo Otra cosa Buenísima Que la política Está un poquito Mejor Acciones políticas Menos 14 Pero eso Se irán quitando Esto lo mismo Acciones políticas Menos 6 Pero se irán quitando Y esta de aquí ¿Qué pasa? Acciones políticas Menos 6 Y poco más O sea El papirio Es el más chungo Que tengo Así que En 5 turnos No creo que sea En el capítulo Que viene Pero en 5 turnos Esto se va Descontrolar Va a decir Desmadrar Que más o menos Viene siendo lo mismo Aquí tengo Un ejército También Me interesa Pues me interesaría Reventar al desgraciado Este Los problemas No tengo caballería Podríamos intentar Podríamos intentar Atacarles Para ver Que es lo que tienen Vamos a hacer eso Vamos a abrir Por supuesto Porque no No me interesa Vale Mira todo el proyectil Que tiene Y elefantes Vale Creo que más o menos Lo he hecho bien Yo creo Vale Esto está en menos 4 Pero mantengo Los impuestos Y por aquí Está en 12 Y Sin impuesto Vamos a meterle Otra vez Los impuestos Por aquí Estos ya estaban Puestos Y por aquí De momento Nada 1300 Y aquí necesito Pillar un poco De caballería Vamos a pillar Vamos a pillar Dos de caballería Cago en panini Tío A ver Que puedo hacer Un momentín Vale Puedo rejuntar A rejuntar Todos estos Mira Perfecto Ya está Ya está Ya está Ya está Con eso ya lo he conseguido Es que es importante Pillar un poquito De caballería aquí Pero vamos Que ya te digo Me interesa Eliminar realmente Esto Lo que pasa Que Es que van a venir Ejército 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 Que de verdad Complicado En fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado En el próximo capítulo Lucharemos Contra los Volcas Y claro Tolosa está aquí al lado Y los podríamos destruir De hecho Podríamos destruirlos Además Que me parece Que es un objetivo Que necesitamos Mira África Ya lo tenemos Mauritania Estaría bien Pero bueno Ya lo pillaremos También Provincia Enórica Ah Un asentamiento Pues entonces Tolosa Creo que sería lo suyo Conquistarlo Y largarnos ¿Para qué? Para que el orden público Este es muy negativo Y haya rebeldes Yo creo O eso Para que lo conquiste Otro tío Y así nos quitamos A estos Notas También te digo Estas notas son basura Así que en el próximo capítulo Lo tengo caballería Dime que no Bueno da igual Tienen poco Poco proyecto En el próximo capítulo Nos lo cargaremos Así que nada Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós